La emoción más importante en este momento es la alegría y es la alegría de ver, como decía Andrea, más de 35 años. Yo tengo el gusto de haber vivido todos esos 35 años, o sea, haber estado desde el comienzo. Obviamente que aquí estamos hablando del país luego del periodo de la dictadura. Antes de eso el país también tuvo grandes mujeres luchadoras por los derechos de las mujeres. Pero hoy lo que nos alegra es que en este tiempo, en este último tiempo, el empezar a ver cómo se han plasmado las reivindicaciones de las mujeres, que no es ni más ni menos que un tema de derechos y de derechos básicos. Y dos cosas fundamentales. La primera, que nuestra tradición vallista, que el primer feminista de este país fue Don Pepe Valle y Ordoñez. Entonces, nosotras cuando empezamos hace 35 años, nos movíamos motivadas por lo que era el pensamiento de Don Pepe en lo que hacía la participación de la mujer y a la igualdad de derechos. Y hoy día ver conformada este grupo de partidos, la coalición multicolor, como dice Luis Lacalle, que no solo estamos defendiendo a las mujeres, y por primera vez apoyando a una mujer en un importantísimo cargo político que ha estado a lo largo de estos 35 años de lucha, o sea, donde ella conoce como nadie lo que es la trayectoria y lo que han hecho y siguen haciendo las mujeres uruguayas de todos los partidos políticos. Y pensando en esto, cinco partidos políticos unidos, atrás de la figura de Luis Lacalle y de Beatriz, para darle al país, bueno, lo que todos sabemos que hoy está muy mal. Tenemos temas como la seguridad, como la educación, que no pueden seguir, o que los ciudadanos no podemos seguir sufriendo las consecuencias de las malas gestiones. Y bueno, aquí hay equipos de gente maravillosa que está poniendo su alma para llegar a un país mejor y estamos convencidos que hacia ahí vamos.